Y como dijo un primo mío que yo había conocido, nunca hagas leña del árbol caído No pregunten ni me digan, pero hoy le volamos parejo a la liga Para aquellos que dicen que yo soy manudo envenenado y que no aguanto nada Que esa prisa nos ha devorado, ¡ay así! Ya vieron lo que pasó, lo que ya se miraba Que la liga que ganaba y todo el mundo pronosticaba Pero ya miraron todito lo que pasó Llegó el monstruo bien bravo y a la liga devoró Llegó el monstruo bien bravo y a la liga devoró Por todos lados se arma el vacilón Por todos lados me encontré un pedazo de león Por todos lados se ha armado el vacilón Y en el Estadio Nacional hay pedazos de un león ¡Ay! Vieras que encontré por ahí una de las rabadillas, la columna y toda la vara Desmembrado todito, ¡qué fue lo que pasó! Que yo soy manudo, no lo voy a negar Que nos ganaron, esto lo voy a respetar Un problema serio que tenemos que arreglar Porque hace que los expulse, eso es señal que no lo saben manejar ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Lo que pasó, que el zaprisa bien nos ganó ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Lo que pasó, lo que pasó, que el zaprisa muy bien nos ganó Y el gordo dice, el gordo dice, yo sigo siendo manudo, dice cien por ciento, dice Y se sonríe haciendo contar de que está contento y por dentro está sufriendo, se le sale Por eso yo le canto al estar muy inspirado, con todo respeto mal equipo morado El monstruo muy contento llegó a bretear, y en el segundo tiempo nos empezó a devorar Y en el segundo tiempo nos empezó a devorar Como dicen ahora que, y que que McDonald estaba lesionado, y ahí acaso solo juega Y nosotros para que le pagamos a los otros, para que estén debajo ahí, hay que trabajar Ay, 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 es la verdad, es la verdad, que nos ganaron con sinceridad Ay, 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 es la verdad, que nos ganaron con sinceridad Por eso yo le canto a toditos los morados, porque nos ganaron y eso queda confirmado Y ahora si le digo que esto ya se ha terminado, y por todos lados hay pedazo de león desmembrado Y por todos lados hay pedazo de león desmembrado Vamos anduliendo con el gordo Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, aquí estábamos con el Campeche Nica Ah, alegría, entusiasmo Ah, le canto a Zaprisa Lo único que dijo es el león desmembrado No, 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 no hay que más y no te para tarde Ah, pero no dijiste nunca que vivas a Zaprisa No, que vivas a Zaprisa Por eso ya